Brown Thermoscan 3 termómetro de oído La marca de termómetro más usada por los pediatras Lectura de temperatura de un segundo Un pitido confirma el final de la lectura La memoria recuerda la última lectura Incluye 21 filtros de lente desechables, una batería de litio de 3 voltios y tapa protectora El detector del filtro de lente ayuda a garantizar el uso adecuado El número de pitidos indica normal, 1 pitido, elevado, 2 pitidos, y temperatura alta, 4 pitidos Nota, los productos con enchufes eléctricos están diseñados para usarse en Estados Unidos Las tomas de corriente y la tensión difieren a nivel internacional Es posible que este producto requiera un adaptador o conversor para poder usarse en su destino Comprueba la compatibilidad antes de comprar Opiniones destacadas de los Estados Unidos Me facilita la vida Es muy preciso y rápido Creo que le falta luz en la pantalla para poder usar con facilidad en las noches